Ví el letrero y estoy interesado en alquilar la casa. Cuando me percaté, estaba completamente enamorada. Si no hacemos alguna cosa, Karola, va a arruinar todo nuestro plan. ¡No! Hay un grupo que va a preparar una fuga. Afuera te vas muy lejos y comienzas una nueva vida. Nunca voy a conseguir vivir en paz. Llegó la hora de volver a Brasil. ¡Lucía! Si él se separa de mí, no tengo nada que perder. ¿Estás aquí, frente a mí? Nuevo Sol. Yo merezco una segunda oportunidad. En Atres Series. ¿Qué es? ¿Qué es then? ¡No! Ocho. No se me necesita la entrevista adhere. ихe.